Sebastián Piñera y Ollantumala, los presidentes de Chile y de Perú, se encuentran en estos instantes en Europa. Es verdad, tienen una agenda intensa en materia diplomática y económica, pero lo más importante es que afinaron ya los últimos detalles en la defensa que los dos países van a presentar ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya a partir del 3 de diciembre. La parte escrita finalizó hace tiempo. La memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica ya terminaron y por lo tanto lo escrito, escrito está. Ya no se puede cambiar absolutamente nada. Como les decía, el 3 de diciembre comienzan los alegatos y los dos primeros días van a ser días plenos peruanos, porque son los dos primeros días en los que Perú va a exponer toda su argumentación, va a desplegar toda su artillería, va a atacar y va a explicar por qué no existe un tratado de límites entre Chile y Perú, un tratado de límites marítimo y por lo tanto todo eso debe ser demarcado. Vamos a escuchar las razones históricas peruanas. Vamos a escuchar que somos un país invasor, un país armamentista, un país de permanentes políticas expansivas. Sebastián Piñera hoy, después de reunirse con los abogados, pidió en primer lugar a todos los chilenos tranquilidad. Dijo que tenemos un buen caso, que hemos hecho nuestro trabajo y que tienen confianza en que la Corte Internacional de Justicia le dará la razón a Chile. La posición chilena, dijo, está en base a argumentos de derecho, pero también de hecho. Eso de hecho es muy importante, porque Chile lo que va a tratar de probar es que Perú permanentemente respetó esa frontera, la respetó durante decenas de años y que por lo tanto ahora lo que está haciendo es ir en contra de la conducta propia, una conducta que, insisto, tuvo durante muchos años sin que fuera controvertida ni discutida. Se ha hecho, dijo Sebastián Piñera, todo lo posible para fortalecer el caso. Ollantumala hizo una declaración que fue transmitida en cadena nacional de radio y televisión peruana desde Europa. Y en esta cadena nacional dijo que la posición peruana es sólida y coherente, que no existe un acuerdo de limitación marítima entre Chile y Perú, que además se están reclamando lo que se llama el vértice exterior y que el límite debe ser una línea equidistante, tal como lo señala el derecho internacional. Y agregó que resuelta la controversia, peruanos y chilenos deben mirar hacia el futuro. Lo cierto es que también hay una reunión conjunta en estos instantes en Lima entre parlamentarios, chilenos y peruanos. Es una reunión privada, reservada, tratando de establecer lazos, establecer puentes, tener comunicación permanente de manera de aquietar las aguas porque a partir del 3 de diciembre las aguas se van a agitar. Porque va a haber reproches, va a haber acusaciones, va a haber antecedentes históricos, recriminaciones y por lo tanto va a haber que tener o poner paños fríos. El 13 de diciembre además vamos a conocer todos los documentos que se han presentado porque desde ese día se van a levantar la reserva que existe hasta el día de hoy. El 3 de diciembre además va a haber una transmisión en directo y con traducción simultánea en castellano de los alegatos. Aquí hay un hecho interesante porque resulta que Chile y Perú llegaron a un acuerdo a tener una traducción única. Es la primera vez que en la Corte Internacional de Justicia y aquí se está haciendo historia, dos partes en controversia, dos partes que son contradictorias se han puesto de acuerdo en tener una sola traducción y esto es muy interesante. ¿Qué podemos esperar de esta fase oral? Primero posiblemente un salto en los argumentos jurídicos. Ya se sabe que la memoria peruana y después la réplica, la dúplica peruana hubo ahí entre esos dos documentos descritos un salto de calidad. Se espera que ahora los alegatos haya un nuevo salto de calidad también en la argumentación chilena. O sea, textos cada vez más afinados porque quiero recordarles además que los alegatos son leyendo textos en la Corte Internacional de Justicia y esos textos quedan y por lo tanto esos textos se espera que sean mucho mejores de un punto de vista jurídico. Perú va a poder entonces agregar nuevos argumentos pero atención, va a poder pedir nuevas cosas. Siempre en un juicio se pide algo. ¿Qué está pidiendo Perú? Está pidiendo que se delimite la frontera, ni más ni menos. Pero podría pedir otras cosas. Podría por ejemplo pedir que se establezca un régimen en ese mar disputado porque Chile allí tendría derechos pesqueros y por lo tanto que la Corte también no solamente delimite la frontera sino que también establezca un régimen especial en ese lugar. Este es un juicio bastante complejo de ese punto de vista. Lo más probable, ¿qué es lo más probable que puede pasar en la Corte? Si nos queremos jugar un resultado con los antecedentes que hoy existen. Nos falta conocer los antecedentes del juicio pero los que ya se han dado a conocer. Que posiblemente el paralelo se mantenga pero que ese paralelo se corra unos 200, 300 metros hacia el sur. Que Perú gane un poco, muy poco realmente. Que Chile pierda poco, poquísimo. Que se mantenga el principio del paralelo y que Perú obtenga lo que se llama el triángulo exterior que hoy día es considerado alta mar y que Chile no disputa porque no Chile no considera que sea mar chileno. Posiblemente esa sea una solución en que se mantenga el principio del paralelo, en que se mantenga el principio de los tratados, en que Perú gane unos centenares de metros en tierra y en que se corra hacia el sur el paralelo. Posiblemente esta vaya a ser la solución, digamos, la decisión que va a dar a conocer la Corte el próximo año con los antecedentes que hoy se conocen. Vamos a saber si hay sorpresas. Y por último, podría ocurrir una sorpresa mayor. Que como el tratado de 1929 entre Chile y Perú, en caso de diferencias en la delimitación territorial, establece un árbitro que es el presidente de Estados Unidos. Y como Perú está reclamando parte de tierra, que son aproximadamente 300 metros, podría ocurrir que la Corte suspenda el procedimiento y que establezca que sea el árbitro, el presidente norteamericano, el que debe resolver esa controversia para después seguir con la delimitación marítima. Algunos dicen que eso podría ocurrir. Es raro, pero podríamos esperar una sorpresa mayor. Y por último, decir que todos los abogados, salvo los agentes que abren, todos los abogados que van a defender tanto a Chile como a Perú son todos extranjeros. No hay ningún chileno ni ningún peruano. Claro, eso es propio de países tercermundistas. No somos capaces de defendernos solos.